¡Siguiente mensaje! ¡Digo, mensaje! Hola invocadores, ¿cómo están? Yo soy Peyton y quiero invitarlos a ver el video de cómo hice el cosplay de Aurora Conejita Guerrera de Escuadrón Animaya. En esta ocasión, no solo me gustaría que vieran todo el trabajo que conlleva hacer un cosplay de estos, sino que además voy a darles toda la información y moldes que necesiten para poder crear su propio sombrero de Aurora. Y sin más preámbulos, ¡vamos a la creación! Como la especialista en investigación de Escuadrón Animaya, Aurora utiliza su conocimiento de los primordianos y su doctorado en bioingeniería para adaptar la tecnología primordiana y su verdadera pasión es ayudar al mundo a comprenderlos como ella los entiende. Para empezar, el sombrero comencé haciendo unos moldes a mano alzada con las medidas que tomé basándome en las proporciones de la cabeza de la modelo. Todos estos moldes los van a poder encontrar debajo en la descripción con la manera para tomar las medidas a su proporción. Luego los marqué en goma eva de 5 milímetros y los corté con algunas partes a 90 y otras a 45 grados dependiendo de como lo indique el patrón. Luego todo esto lo pegué con cemento de contacto, muy cuidadosamente porque quería que todas las piezas se vieran muy prolijas al terminar. Unir alguna de estas piezas no fue tarea sencilla como pueden ver pero con mucha paciencia se puede lograr. Luego corté las piezas que serían los dientes que llevan la parte trasera del sombrero. Corté cada pieza, la uní por la mitad también con cemento de contacto y luego con mucho cuidado las uní para que traten de no quedarme ningún tipo de costura en el medio. Luego para darles la forma final, las calenté con la pistola de calor para dejarlas un poquito más redondas. Para guiarme y saber dónde tenía que aplicarlas las marqué una por una y luego delimité el resto del área celeste que tenía que dejar en el sombrero cosa de no aplicarle ninguna pieza donde no debía. Acá podemos ver cómo quedaban todos los dientes aplicados y luego pasé a la siguiente fase que fue agregar las piezas que lleva entre medio de cada uno de estos dientes. Estas piezas fueron hechas con dos pedazos de goma eva de 5 milímetros biseladas en la parte superior. Acá se ve cómo quedaban todas las piezas ya aplicadas. Para los bordes y detalles utilicé burlete de 8 milímetros que la verdad que me resulta bastante sencillo de aplicar. Puse cemento de contacto alrededor de las piezas que necesitaba y lo fui pegando con mucho cuidado. Luego cuando terminé el diseño que estaba grabando, simplemente lo corté para luego continuarlo en otras partes. Para hacer las escamas grandes del borde del sombrero, también hice un molde a mano alzada que luego hice en dos piezas de goma eva de 5 milímetros. Primero recto, luego a partir de acá un bisel a 45 grados. Y lo mismo aquí y aquí. Acá pueden ver cómo voy recto y ahí simplemente doblo el cúter. Luego acá a 45 grados y acá también. Y ahí ya nos queda la pieza terminada. Luego esta pieza simplemente la uní a la continuación y la apliqué en donde iba. Aquí terminé de definir los bordes que iban a ser completados con el burlet que simplemente dibujé a mano las piezas basándome en las líneas anteriores que había adoptado. Con el borde ya delimitado, solamente necesité aplicar las piezas una por una hasta completar el diseño. Aquí quedaba el espacio para poner la oreja. El dibujo de las piezas extra que van encima, lo dibujé a mano aplicando cinta de papel. Así de esta manera me podía asegurar de que el calce fuera perfecto. Cada una de estas piezas fueron de 5 o 3 milímetros dependiendo como por ejemplo el ojo que ven aquí. Esta pieza particularmente era de 1 milímetro para no agregar demasiado espesor. Y luego el resto la fui agregando conforme iba aplicándolas cada una. Los detalles en blanco que pueden ver también son de burlete. Y así quedó el sombrero finalmente construido en su base. Luego pasamos a darle textura. Dado que se supone que está hecho de Primordian quise darle una textura como de piel de tiburón que logré aplicando calor y luego papel de aluminio bastante apretado. Acá podemos ver un poco de cómo quedé el efecto que al final fue realzado cuando le apliqué la cola vinílica para sellar. Luego puse manos a la obra con las orejas. Primero hice un patrón a mano alzada que luego corté en goma eva de 5 milímetros para que tuviera suficiente estructura. A pesar de que la forma base ya era bastante buena quise darle un poco de calor para complementarla más. A partir de esto ya pude arrancar a cortar la piel. Primero le saqué el grueso largo con la tijera para luego proseguir con la máquina de cortar pelo para ir simplemente emparejando de a poquito cosa de no pasarme. Para agregarle dimensión y que pegue mejor con el color de la peluca decidí agregarle unas sombras con aerógrafo. Luego para asegurarme de que todos los espacios estuvieran cubiertos lo fui peinando. También con aerógrafo pinté tanto el color base del sombrero como todo el tipo de las iluminaciones, sombras, etc. Aplicarlo con aerógrafo lo que permite es ir pudiendo trabajar en capas cosa de poder ir agregando cada vez más sin generar pinceladas ni grumos. Los detalles con burlete y los ojos del sombrero los pinté simplemente a mano alzada con acrílico. Para unir las orejas al sombrero y asegurarme de que la estructura estuviera segura decidí utilizar alambre de 5 milímetros de aluminio. Con la ayuda de unas pinzas pude hacer unos dobleces con ángulos bastante exactos cosa de no complicarme mucho a la hora de tener que emparejarlo. Después de chequear que las distancias estuvieran bien me aseguré de pasar el alambre, pegarlo por dentro y procedí a terminar de doblarlo para que tuviera la forma que iba a unir las orejas. Para cubrir la parte interna de las orejas utilicé una piel mucho más corta que fui pegando con cemento de contacto desde la parte interna. Luego simplemente uní las piezas con mucho cuidado dejando un pequeño espacio donde iba a ir el alambre. El detalle negro de las orejas es goma eva de 1 milímetro forrado en cuarina negra y pegado. Finalmente para la parte de la piel turquesa solamente apliqué cemento de contacto igual que en las otras partes con mucho cuidado fui acomodando la piel para que tomara la curva natural y además así no generarme ningún tipo de arrugas. El último paso con la piel fue cortar un poquitito del excedente de pelo de las piezas donde iban a ir cubiertas por la cajita plateada que lleva en la punta. Luego de terminar de cubrir la oreja simplemente la coloqué sobre el espacio con el alambre y la fui pegando cuidadosamente con pistola de pegamento. Esto aseguró que hiciera contacto perfectamente con el alambre a lo cual solo moví la tela y lo fui cubriendo de a poco. La última pieza que quedaba por hacer era el aro que lleva en la oreja. Lea lo diseñó en 3D y luego de imprimirlo lo pegamos y premiamos y lo pintamos de los colores que lleva para simplemente agregarlo finalmente como un detalle más. Para poder estilizar los múltiples picos que lleva el pelo de Aurora simplemente fui desmechando con cuidado para poder generar todos estos mechones que tienen súper volumen pero una punta bastante delgada. Luego le fui tirando spray hasta poder conseguir la forma que quería. Y así se ve el resultado final con todas las piezas terminadas. Ahora pasamos a la cola. Para realizar la forma base hice un globo que luego patroneé en goma eva de 5 milímetros y fui pegando muy cuidadosamente siguiendo las líneas. Hacer este molde me tomó bastante tiempo más que nada porque quería que tenga una forma de globo pero que a la vez tuviera un pedazo de cola. Luego pude agregarle las piezas de piel que fui cosiendo cuidadosamente. Esta piel la dejé súper larga y también para agregarle el mismo ta-efecto que tienen las orejas le agregue un poco de tonos diferentes con el aerógrafo que luego peiné. Por último el arnés está basado en el modelo de arnés de Stella Chu para sus colas de arí. Les recomiendo que vayan a ver su video así pueden entenderlo mejor. Y aquí se ve el resultado final. Pasamos a las calzas y a las pantuflas. Para las calzas envié a Zulimar un diseño que hizo Lea en Vector para que tuviera el mismo diseño exacto. Luego le pedí prestado a otro campeón por favor ponganlo en los comentarios si saben quién es. El modelo de calza para que me quede exacto que luego le agregue simplemente los tobillos y los pies. Para que las costuras estuvieran aseguradas cosi todo con la overlock. Para la base de las pantuflas corté dos bases en goma eva de 5 milímetros y luego le fui agregando la forma que necesitaba con otro patrón que hice a mano alzada. Luego de unir las cuatro piezas lo que hice fue unirlo a la base y agregarle goma espuma en el interior para que ayude a agarrar el pie y guata que marque con calor para que tome bien la forma y disimule las uniones. Luego lo que hice fue ir agregándole uno por uno los detalles que tenía en la suela de patita porque además no podía no ponerle zapatitas, es muy adorable. Simplemente forré la parte superior con la misma tela que utilicé para el saco. Agregue las ligas plateadas y voilà, aquí están las dos piezas terminadas. Continuando con el saco consideré que el forro era una de las partes más importantes del look por lo cual decidí sombrar con aerógrafo y aplicarles bondeado por debajo para que tuvieran más dimensión. Luego fui cosiendo todas estas partes y después las uní a las partes blancas del saco. Para la espalda Lea me diseñé un vector que pudiera cortar en vinilo termotextil que luego planché sobre la pieza que iba en la espalda suelta y luego para el resto de piezas simplemente fui cosiendo piezas con bondeado para generar todo ese nivel de volumen. El borde plateado lo dibujé a mano una vez que estuvieran cosidas las piezas y luego simplemente lo apliqué y al final dibujé las líneas con sherry plateado. Para coser el vestido preferí que tuviera costuras invisibles por lo cual no tiene costuras externas. Solo fui pegando los bordes para luego agregarle los detalles fucsia. Después agregué el cuello y por último las últimas piezas son los detalles plateados que tiene de costado. Estos nada más los corté y los pegué encima. Y aquí están las dos piezas terminadas, el vestido y el saco. Por último pasamos a los accesorios. Primero empecé por los guantes. Después de molestar a Lea con más vectores para el plotter de corte agregue todos los detalles en vinilo termotextil. Todos los vinilos los planché utilizando una tela de teflón que me permitió poder planchar sobre ecuarina sin arruinarla. Luego fui uniendo las piezas y simplemente lo cosí. Y aquí están las piezas terminadas. Para el resto de accesorios Lea diseñó en 3D e imprimimos con un filamento que dejamos hueco para que simplemente tuviera el color que ves en la pieza final. Aquí están las piezas que luego yo después sombré para darles un toque más realista como se ve en el splash art. Para el cinturón utilicé más vinilo textil que también planché sobre ecuarina utilizando la tela de teflón. Luego le cosí los bordes y lo terminé uniendo a la pieza impresa. Y así quedó el resultado final. La varita también fue diseñada impresa en 3D y las pinté por separado, sobre todo la punta a la cual le hice un degrade con distintos tonos. Luego agregué los detalles finales y aquí está la pieza. Las gafas también son impresas con el mismo filamento hueco a la cual solamente le agregué un poquito de sombrado y las tiras para el resultado final. Por último sombré el resto de accesorios como estas botellitas y también la pulsera que lleva en su muñeca. El gafete simplemente está impreso y le agrega un pequeño clip. Al fin podemos ver el resultado final durante la sesión de fotos. Tita se portó súper, realmente personificaba a Aurora con todas las letras. La sesión la verdad fue bastante sencilla, por suerte teníamos un espacio que pudimos usar. Nada muy complicado, simplemente un escritorio, algunas pantallas y unas luces de costado que le daban el color suficiente a la toma para que pudiera verse exactamente igual que se ve en el display art. Lo más importante siempre para cualquier sesión de fotos es utilizar la iluminación adecuada y sobre todo una buena iluminación frontal para que la modelo no tenga sombras en la cara. Espero que les haya gustado ver todo el proceso creativo que conlleva hacer tanto el traje como la sesión de fotos de cosplay. No se olviden de etiquetar a League of Legends Latinoamérica en todas sus redes sociales para que podamos ver el resultado de sus propias creaciones. Y sin más me despido, nos vemos la próxima.